Me encerré por 24 horas estando en una habitación esposado Y mientras van avanzando las horas tendré que superar retos postos por mi novia Además de verme sufrir de dolor, gritar y poco a poco entrar en la locura Y todo esto para probar el método de tortura de Kaneki de Tokyo Ghoul ¡Empecemos! Esposas, una apuesta, listo Oficialmente estoy esposado a la silla como Kaneki Y tengo que pasar acá las próximas 24 horas Espero que les guste este video porque la voy a pasar mal Pero no solo voy a estar encerrado 24 horas Sino que el torturador, que en realidad es mi novia Me irá poniendo retos que me harán sufrir Y me propondrá cosas que serán muy tentadoras de aceptar Pero a cambio de un precio muy alto ¡Sigamos! Me está picando demasiado el labio la puta madre Che, no llevo la pata a rascarme, ¿no? No, no llevo la pata a rascarme, ¿no? La puta madre, boludo La me está picando mucho Me está picando demasiado ¡Ah! ¡Ay, dice mierda! ¡Ay, espera! Se me quedó reenganchado, boludo La verdad, me está doliendo demasiado ¡Ah! Ahí está 800 menos 7 793 menos 7 Nah, no puedo creer 786 menos 7 779 menos 7 772 menos 7 618 menos 7 Ajá, 611 600 menos 7 ¿Cómo te decía todo? 593 menos 7 Ahí sí, como un tío no aparece Si estuviste atento, pasaste la prueba Si no te diste cuenta del error, se te sumará una hora ¡Ah! Bueno, me di cuenta, por suerte ¿Qué hijo de puta, boludo? O sea, que si no, 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 no ¿Qué estás atención a los números de eso? ¿Me vas a sumar una hora el reto? ¿Me vas a ser 25, hija? Bueno, me gustó Al menos me di cuenta Porque si hubiera una hora más Me voy a matar Para quien no haya entendido esto Jason, el torturador de Kaneki En el anime Le hace contar de 7 en 7 Para mantenerlo acuerdo Por el increíble sufrimiento Al que estaba siendo sometido No sé cuánto llevo gente Pero ya me están empezando A doler mucho los brazos Me están empezando a doler mucho Los tengo muy apretados Los brazos O sea, la manera de la silla Me está doliendo demasiado No sé cuánto llevo La verdad No sé si llevaré 15 minutos No tengo ni idea Encima lo peor de todo Es que no tengo un cronómetro No tengo nada O sea, que no sé Cuánto tiempo pasa No sé si pasa 5 minutos Media hora Una hora Cinco horas No sé Llevo un punto en el que Como que me quedo en blanco Y como que solamente Existo Están doliendo demasiado Las muñecas De las esposas Ya estoy escuchando Todos los ruidos del vecino Ah, una cosa que no les dije Para hacer el reto más complicado Para hacer como más tortura Desde que me desperté Hoy a las 8 de la mañana No comí nada Tipo estoy en ayuna Y son como las 9, 10 de la noche O sea que tengo bastante hambre Y bastante sed También está agarrando bastante frío No sé por qué O sea, sentía muy incómodo Dormir a cierta posición Pero Es como que me estoy adaptando Y ya la siento cómoda Se me están durmiendo las manos Ah Ay Dios Está agarrando mucho sufrío Y me pica el brazo No me está picando mucho el brazo Ay Dios Me pica demasiado el brazo La puta madre No me está picando demasiado el brazo No me pica No me pica No me pica Es que mientras menos podés Hacer cosas Más te empieza a picar No me pica No me está picando demasiado Ay la puta madre Me está picando demasiado Dios Me se me está haciendo mierda El brazo Ah Espera me entran las muñecas Ay no No pasa en el hueso Ahí está Dios Espera me entran las esposas estas A ver va Ahí está un poco mejor Estoy acomodando un poquito más arriba Porque justo me hará el hueso de la muñeca Me dio Me dio una banda Bluto Ay que chica Gente les aviso que se me ven quejándome mucho En todo el video De que me duelen las muñecas No es porque estoy exagerando Ni nada Sino porque Mira que se lo voy a mostrar con Las esposas que usé en el video Estas esposas Van en realidad Así Con un solo tic Porque tiene varios tics Porque depende del ancho de tu muñeca Pero que hice yo Como me la estaba poniendo solo Y no veía Agarré La hice así Y la apreté Al máximo Ven Que se zafó incluso Pasó al ultramáximo Y al ponerla tan al máximo Fíjense que no tengo prácticamente juego de nada Y se me incrusta en el hueso Entonces la apreté demasiado Y por eso me dolió tanto la muñeca Y por eso me quejaba tanto Se me está durmiendo así con los brazos Le volví a carlos Y por eso me lo diga Ahí está Tengo los miedos Hablando esta gana De no las agarran Eso loco me espasta No se me está durmiendo El brazo Pero ya Ya no tengo ni ganas De quejamos Porque Siempre me duele A ver si me tiro más para atrás Me puse Con la cinta ratita Ay Dios Cómo me tirá Ahí está Bueno ahí Estoy medio incómodo Pero Pero cambié Un poco de posición Boludo Ya está barro Como sea El piso re frío Hola Tim Te tengo buenas noticias Te ofrezco un vaso de agua Pero si lo tomas Se te sumará una hora al reto Dale No No quiero Literalmente perdés Totalmente la noción del tiempo No sé si estuve acá Cinco horas Si estuve Media hora Diez Hay momentos que me desactivo Tipo me quedo así Y me desactivo Y no sé el tiempo que pasa Y lo que sí Me duele demasiado La muñeca y los brazos Demasiado Y estoy empezando a sentir Mucho frío Es muy raro Me duele los brazos Pero a la vez Me estoy sintiendo adormecidos No sé si eso es Bueno o malo Porque estoy sintiendo Un poco menos de dolor Pero No sé si me puede cortar La circulación O lo sé Ay Dios Llego a un punto bajo Yo no sé cuánto tiempo llevo Ay Dios No me la dolió demasiado No la puedo doblar Dios Ay Dios Ahí está Dios Tuve que saltar Y dice Mierda Me tengo que sentar Boludo Como L Me duele demasiado Los brazos Dios Acá se me apagó la cámara Así que tuve que llamar a mi novia Para que la prenda Para poder seguir con el reto No No Tuéste lo Él lo hizo acá Él lo hizo acá Literalmente No 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 Yo me estoy yendo para abajo Dios No 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 Dios Ay Nudo Qué mierda Se me incrustó en el hueso Boludo Ay Dios Pero yo estaba por ahí Caminando por la street Me vino una viejita Y me dijo Qué onda guache Que eres un caramadero Yo le dije No pelotuda de mierda Y le metí una patada en la cabeza Me trajo La policía A la represa Y me dijo Guacho Qué mierda hiciste Le partiste la cabeza A una vieja Y yo le dije Pero me quiso Para hacer un caramadito Y me dijo No importa boludo Vos te dejas el llamado Al 911 Y yo le dije Ustedes no hacen nada Pelotudo Y poco a poco Fui entrando en la locura Ultra aburrido Y sin nada que hacer Y estando esposado Provocaron cosas como estas No me juzguen Bomba 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 Oba Tengovit heurex let prices Te ofrezco un plato de comida caliente Pero si lo tomas se te sumarán 5 horas No, ¿cómo que? No, no, no Tengo una banda de hambre pero 5 horas es una locura No, no, pero 5 horas es demasiado Demasiado 5 horas ¡No lo quiero! Bueno, no sé de qué me quejo porque yo le dije que las reglas sean heavys para que sea una tortura En serio, así que... No está haciendo bien Ya estoy harto, yo tengo demasiada hambre Te juro que comería cualquier cosa Mira, no sé cualquier cosa Te juro que yo Estoy con mucho frío Yo estoy con las patas congeladas, boludo Mil, hace 0 grados afuera Está lindo, ¿verdad? Bueno, ahora te pondré hielos en partes de tu cuerpo para que la pases mejor más ¿Qué? ¿Cómo que hielo? ¿Cómo que para que la pases mejor más? Creo que te equivocaste, flequito Bueno, tampoco te quiero joder porque... No, 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 no No te equivocaste No, no, lo dijiste re bien Pero no, no, estoy bien, ¿eh? No quiero hielo Te juro que está lindo Pero justito No quiero hielo No quiero nada ¿Ok? ¡Ay, Dios! No, no, no Me está dolando demasiado Dios Si me incrusta justo en el hueso De la manita, boludo ¡Ay! Me re duele Me estoy tocando, me duele una locura ¿Hola? ¡Eren! ¿Qué onda? ¡Hola! ¿Dónde voy, eh? ¿Eren? ¡Eren! 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 ¡Sácame! No, 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 no ¡Eren! ¡Sácame! Acá mi novia me va a poner dos hielos Uno en la espalda Y otro en mis partes ¿Se los adelanto? Sí Sufrí mucho ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Hazé? Al Janiki no le preguntaron si estaba seguro ¡Ay! ¡No, maravón! ¡No! ¡Súltalo! ¡No! ¿Por qué lo tenés que desabarrear? Estás sufriendo ¿Dónde estás? Está atascado contra la silla Y mi espada ¡Ay! ¡Está ahí! ¡Vámonos a ver el cabello! ¡Ay! 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 ¡Dios Juan de los conchos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Está muy frío! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Me perdió! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No le gusta ver el... ¿Lo quieres dejar ahí? No puede pasar nada malo, ¿no? ¡Ay, no! ¡Me están quemando, boludo! ¿Es que se puede quemar? ¡No, no, no, no! ¡No hay eso! Pero si podías mover... ¡Ah, ah, ah! ¡Para, para! ¡Lo he escuchado! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Está durando mucho! ¡Me dijo que no te podías mover! ¡Está durando mucho! ¡Ayuda! ¡Está durando mucho! ¡En serio! ¡No, no, 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 no! ¡Ese lo tengo de lado izquierdo, entre la pierna y un huevo! ¡No, no, no, no! ¡Está durando mucho! ¡Ese no se mueve! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Dejame solo! ¡Dejame sufrir solo! ¡Ay, Dios! ¡No se mueve! ¡Sí, pa! ¡No lo puedo distribuir! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No lo quiero correr un poco y no lo puedo correr! ¡Se me pica! ¡Ay, gente! ¡Tengo el hielo! ¡Acá lo tengo! ¡Acá! ¡Entre la pierna y un huevo, boludo! Pero creo que, espérate, se derrita, boludo Les juro, gente, que ya casi que no siento nada O sea, siento el frío Pero ya no es tanto el shock No siento ni que me duela O sea, siento que me arro un poquito No es nada guau El otro hielo de la espalda no sé dónde quedó O sea, está en alguna parte de la espalda No me está tocando, pero no sé dónde quedó Creo que se derritió un montón, gente, eh Se re derritió Creo que mis huevos le agarraron al hielo El calor de mis huevos le agarraron al hielo Hola de nuevo, Tim Ahora tendrás que contarle cero a mil De siete en siete ¿Eh? Porque cada vez que te equivoques Se te sumará una hora No, 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 no ¿Cómo? No No, 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 no ¿Cómo que de cero a mil y si me equivoco se suma una hora? Siete Catorce Veintiuno Veintiocho Setenta y siete Ochenta y cuatro Cientos ochenta Novecientos ochenta Novecientos ochenta y siete Novecientos ochenta y siete Hola, Tim ¿Tienes ganas de ir al baño? Espero que no Pero si quieres te permito ir al baño Pero se te sumará una hora al reto No, no quiero No quiero No, gracias Se me quiere distraer, Dios Sietecientos ochenta y siete Yo estoy por llegar Sietecientos ochenta y siete Trecientos noventa y cuatro Me confundí Dios Estaba en novecientos ochenta Novecientos ochenta y siete Novecientos noventa y cuatro Y mil Uno Creo que me equivoqué como tres veces Dios Tres horas más es una locura A mí de veinticuatro llegan veinticinco, veintisiete horas Dios El hielo Ya se derritió por completo, boludo Mis huevos lo fundieron al hielo Ya los brazos ni lo siento La muñeca, no sé O tengo un cráter ahí ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Acá me quedé dormido por como nueve horas Encima ni cuenta me di que dormí tanto Obviamente dormí muy mal Me despertaba cada ratito Pero sentí que ese recontarrimir comprimió el tiempo Así que, bien para mí Ah, y otra cosita Si no es el temporizador, vuelve a estar a una hora Eso es porque el temporizador tiene como límite veinticuatro horas Cuando ya veinticuatro, vuelve a cero Y como está en una hora, pasaron veinticinco horas Dino, latín Ahora te pondré un balde con agua y hielos Tendrás que aguantar una hora con los pies metidos ahí Si lo sacas, aunque sea un segundo Se te sumarán cinco horas al resto No, 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 no Pero ayer ya me pusiste dos hielos ¿Por qué? Te va a torturar a Eren Me va a tirar todo, pero no puedo hacer nada Yo, bueno, ¿cómo que sale la rama? Me dejaron a cuidar a Eren Está todo encadenado, boludo Eren Te tengo que cuidar que encima me está torturando ¿A dónde vas? No tienes nada que no puedo agarrarte Eren, ojo Hola Hola, che, ¿qué pasa? No te puedo agarrar Ay, mi amor A ver Eso sí Sí, es que me das un montón Sí, sí, saca hielo, dale Sacá, sacá, sacá No, Eren, no saques nada Sacá, sacá Bueno, gente A meter las patas en agua helada No, 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 no Me das un montón Ay, no, no me puedo sacar No, me están doriendo No, me puedo ir No puedo No, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Me está doriendo un montón Boludo, lo metí cinco segundos Me está doriendo demasiado No, boludo No voy a poder hacer esto Yo pensé que era tan fiel Te juro que sentía que se me iban a explotar los pies Pero, tipo, lo juro No es exageración para nada Si, ¿qué quieres morir, literal? No puedo no aguantar este reto Y al caer el kilo Tonturarlo por un montón Voy a intentar aguantar 30 segundos Porque en serio que es una locura Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno No puedo, Dios No, me está doriendo demasiado No, siento los pies No, boludo, es una locura What the fuck Pero si te juro, te duele una locura ¿Ves que tenés frío? Si no, te duele No, no, no No, 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 me tomás acá Hola, gente Soy el team de la edición Desde fuera parece que estoy exagerando una locura Y parece que Nada, que estoy exagerando Que no es para tanto Pero, en serio Los invito a probarlo en su casa Duele una locura Después de esto Pasé una hora en total silencio Y por suerte Se terminó el reto Al fin Felicidades Has completado el reto Ya puedes salir Uy Que sacame ya, por favor Que me mando Ay, pues Para Para Me duele los brazos Gente, miren esto Miren esto Boludo Ay, Dios Lo que costó este reto Por Dios No lo puedo creer No lo puedo creer, gente Costó una locura Me duelen todos los brazos Tengo todo esto rojo Boludo Esto se me va a poner peor Después, seguro Es que me quedan muy chiquitas Las esposas Boludo Dios Si quieren más videos De este estilo Es decir, de Haciendo retos Como entrenamientos O cosas de anime En la vida real Háganmelo saber en los comentarios Suscríbanse Porque este contenido Lleva mucho tiempo Y mucho esfuerzo Y mucho dolor Así que Espero que les haya gustado un montón Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!